Hola, ¿qué tal? En este vídeo quiero explicaros consejos prácticos de uso para que las tijeras os duren perfectamente sin que se os deterioren tanto con el uso como a la hora de guardarlas. Sí que os aconsejo que os veáis mis dos vídeos anteriores sobre tijeras porque son fundamentales para que las tijeras duren más tiempo sin que se desafilen. Aparte de eso, es muy importante que utilicéis las tijeras preferiblemente siempre sobre pelo recién bañado, bien secado, bien trabajado para que el pelo no tenga un nudo y que no tenga suciedad que las pueda deteriorar. Esto en peluquería muchas veces es imposible, entonces cuando tengáis un trabajo previo al baño, un precorte o tal, utilizad tijeras especiales para ello. Hemos hablado de que en este caso deben de ser tijeras anchas, fuertes, resistentes, que os permitan dar ese tipo de cortes sin que la tijera se os dañe. Las tijeras para acabados, reservarlas siempre para acabados. Por otro lado, la tijera es importante que trabaje siempre limpia. En el momento en que estáis trabajando y notáis cierta aspereza, cierta rugosidad en la tijera que no va suave, parad un momentito, pasarle un paño, preferiblemente en la zona en la que se acumula el pelo, que es en la unión entre las dos hojas, en donde está el tornillo, y si veis que la tijera ya recupera su suavidad, ya está, y si no, pues le echáis una gotita de aceite y de esa manera ya recuperará su suavidad en su totalidad. Otra cosa importante es a la hora de guardarlas, guardarlas siempre en su portatijeras, bien sea de pared, de sobremesa, o si las vais a guardar en un cajón, que el cajón tenga una base de goma para que no se golpeen, aunque donde mejor se guardan las tijeras es en su funda, en una funda independiente o en una funda comunitaria en la que no puedan chocar unas con las otras. Cuando estemos trabajando en un perro y estemos utilizando varias tijeras que estamos intercambiando de continuo, dejarlas en la mesa no es aconsejable, porque puede haber un descuido y que el perro las tire o incluso nosotros mismos, que estamos concentrados en nuestro trabajo. Para que esto no ocurra, acostumbraos a trabajar dejando las tijeras sobre el carrito o sobre el porta instrumentos de horca. A la hora de intercambiarlas, procurad hacerlo con cuidado y sin que choquen unas con otras. Si veis que la tijera no corta como debiera, os aconsejo que la guardéis en su funda y la enviéis a un buen afilador que os la recupere.